¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos el día de hoy a la Baby Camp. Y tenemos una amiguita mía muy especial que hace poquito tuvo a su bebé rollito y ella es Madeline. Hola, ¿cómo están amigos? Acábatelo. Muy bien, oye todos los fans de Acábatelo y tus fans quieren saber, por ejemplo, yo ya voy a entrar al séptimo mes. Ajá. ¿Cómo te iba a ti entre el sexto y el séptimo mes? ¿Por qué estabas pasando? Ascos, mareos, sí. Mira, te voy a platicar rápidamente. A mis seis, siete meses de embarazo yo tenía demasiado, demasiadas ganas de elote. O sea, iba y me compraba un elote nada más por yo no, por no engordar, por no subir de peso, nada más agarraba para la, para la tentación. Una cucharada, dos cucharadas y lo tiraba. O sea, en el embarazo sí te cuidaste un poco o sí como que ya le entraste a toda la comida. No, 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 sí me cuidé demasiado y yo creo que por eso volví a agarrar mi cuerpo y también se me antojaban, ¿sabes qué? ¿Qué? Los refrescos, muchos los refrescos. Yo no tomo refrescos y quería estar tomando refrescos con bastante azúcar. Entonces, eso. Oye, para mí el refresco de uva es así de que con hielitos. ¡Delicioso! ¡Cállate! Sí, ángale. ¡Wow! Sí, se me antojaban mucho los elotes, los refrescos y todo lo dulce. Pero eso era algo... La pizza con espagueti. ¡Ah! Eso era algo que antes no comías. Ajá, no, no, no comía. Que fue en el embarazo. Sí, no comía nada de eso y ahora que, bueno, en los seis, siete meses de embarazo era lo que más se me antojaba. Pero después me cuidé, te voy a decir con qué, unos consejos. A ver. Me cuidé con unas cremas que después te digo cuál y unas vendas. Me vendé la pancita con poquito, obviamente, para que no me le hiciera mal al bebé. O sea, siempre estuviste bien fajadita. Ajá, siempre estuve bien fajadita y... Y en la cuarentena no te moviste mucho o si fuiste muy activa. No. Y recuerda que siempre en la cuarentena tienes que ponerte los algodones aquí para que no te entre el aire. Sí. Así es que cuídate mucho. Y calcetas. Calcetas para que no te entre por ningún lado. Eso. O sea, bien tapadita, bien tocadita y los ungüentos, agarro como algo casero como el éter o hago una preparación con romero. Ajá, el éter es muy bueno. Sí. Ese te lo recomiendo y aparte pues que te cuides obviamente en la comida en todo el embarazo y algunos antojitos pues nada más agarra poquito el antojito y vámonos. Sí. Y tú sí diste pecho, ¿verdad? Dos meses. Dos meses sí de pecho y luego después ya pura fórmula. Entonces hay que cuidarse bien para no subir de peso y después te doy más, güerita. Oye, quedaste y regresaste más espectacular con mejor cuerpo. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien por ti. Pues mándale un saludo a todos tus amigos de Acábatelo. Un saludo para todos allá en Acábatelo, amigos. Besos. Bye, bye. Pues estos fueron los consejos de mi amiguita, Emma Huevo. O Madeleine, para todas las mamitas que nos están viendo, las que están embarazadas, que se cuiden mucho, ¿eh? Sobre todo las mamás primerizas, güera. Claro. Regresamos al estudio. Bye.